Lo bueno es que cada vez más hay jóvenes que están comprometidos desde la militancia política propiamente dicha a este tipo de militancia que también es válida y como dicen ustedes, el que después no quiera repartir folletos ni votos no lo hace pero el que quiera participar por el hecho de estar en actividad y de hacer algo también es bueno y que se haya podido reflotar el grupo indica que hay una juventud que tiene ganas de hacer cosas que tiene ganas de trabajar Sí, por lo menos en eso coincidimos todos cuando nos juntamos, que teníamos ganas de hacer más que de charlar Sí, no solamente quedarnos como dijo ella antes en las cuatro paredes y no salir a que la gente nos vea, nos conozca y de poder ayudar más que nada Claro, y las reuniones que tienen el comité son semanales, son quincenales Son quincenales, ahora, bueno, periodo de vacaciones, no nos estuvimos juntando en el mes de enero por una cuestión de que la mitad se iba, volvía, no, 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 pero si no son quincenales y todos los sábados El horario se va viendo siempre a la tardecita, en invierno seguramente será más temprano pero es los sábados porque muchos estudiamos afuera Claro Esa es otra también, que no hay problema, de asistencia, o sea, no es algo que quien no pudiera en las reuniones tampoco puede estar en el grupo Sí, o, por ejemplo, en el tema de cuando hicimos los proyectos estos que por ahí había chicos que en el primer proyecto no pudieron estar y estuvieron en el segundo o chicos que estuvieron en el segundo, que estuvieron en el primero y en el segundo no podían estar o sea, eso no es que tenés que sí o sí asistir, o sea, vos te acomodabas vos con tus horarios también Claro, es de acuerdo a las posibilidades porque, claro, muchos trabajan o estudian afuera, entonces no pueden estar Claro, pero siempre dejamos abierta la invitación a cualquiera porque mientras más más no seamos, mucho más se va a poder hacer Seguro, seguro ¿Sabe usted que este 2015 es un año electoral? Es un año muy importante ¿Tienen algunos proyectos? ¿Cómo se preparan desde el brazo joven de un partido justamente en un año tan importante? Sí, proyectos tenemos un montón Siempre tratamos de que lo que es juventud, por más que pertenece al comité, tenga su propia voz Además del comité mayor Nosotros la idea es seguir saliendo a hacer este tipo de actividades de ayuda institucional Así que invitamos a cualquier institución que aprovechemos este medio para decir que cualquier institución que así lo necesite Cualquier cosa se puede comunicar con nosotros Obviamente que en los primeros meses, lo que es febrero, marzo La idea de empezar con... vamos a estar unidos a la campaña política Eso nos va a dificultar en estos meses hacer este tipo de actividades que venimos haciendo Por eso nos apuramos ahora para hacerlas Pero obviamente que después de mitad de año en adelante vamos a comenzar nuevamente Con fuerza con lo que venimos haciendo ahora Claro, que ese es un poco el objetivo, ¿no? Cuando tengan años cargaditos electorales, obviamente se acompaña Pero cuando estén un poquito más libres se pueden hacer estas actividades Claro, así que el grupo prospere más allá del año electoral Claro, y también desean a los jóvenes que se pueden sumar, que se puede Que más allá de los miedos que uno pueda tener, si no, pero me identifican con tal o cual partido La idea también es participar Sí, sí, más allá del partido es participar Porque es ayudar, básicamente Seguro Chicas, bueno, muchísimas gracias Y bueno, vamos a estar, por supuesto, siempre difundiendo las actividades que realicen Como tenemos algunas fotografías que también vamos a estar difundiendo en La Voz Digital Y en el periódico La Voz de la Región De pincel en mano, todo el grupo pintando las aulas Que es un buen gesto que han tenido con las instituciones educativas de nuestro medio Así que muchas gracias, chicos Gracias, Ana Valisi